Y se ve pues que una señora me abrió como pues como la riñonerita, me echen para adelante trabajando, sin quitarle nada a nadie, que pereza y que tristeza, que digan, eh, los colombianos son una rata, no, 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 eso no puede pasar. ¿Le quitaron sus pertenencias a Luis Alfonso en Estados Unidos? ¿Se le llevaron cosas de mucho valor? Pues mientras compartía con sus seguidores previo a un partido de Colombia, se ve como una mujer le estaba abriendo el bolso intentando sacarle lo que tenía. Luego de este hecho, el cantante dejó un mensaje y una reflexión para quienes hacen eso y pues para las demás personas. Y la verdad pues yo nunca desconfío de nadie, yo soy una persona que no tengo como esas, esas cosas como las desconfianzas de acercarme a la gente como de lejos, ¿no? A mí me gusta meterme con los parceros, la señora, los parceros, las mamacitas, abrazarlas, tomamela fotico. Dice que por suerte no llevaba dinero, que solo llevaba sus pasaportes, los cuales su esposa se percató de que estaban en el suelo. Pero herídicamente, la señora sí, pues me abrió el bolso, ¿sí o qué? Gracias a Dios, a mí me gusta andar más pelado que un niño. Porque a mí no me gusta cargar el activo, porque yo soy de los que todo lo que tengo en el bolsillo me lo gasto. Yo no sé ni en qué, pero yo lo que me echa el bolsillo me lo gasto. Entonces gracias a Diosito, no llevaba sino ahí pues los pasaportes. Cuando fuimos a ver, pues la esposa mía me dice, amor, ¿usted por qué tiene los pasaportes en el piso? Yo la verdad ya, el bolsito me he cerradito, pero pues yo paro a ponerme como a darle mucha larga a la cola. Yo además que lo tenía abierto. Deja una reflexión diciendo que nadie conoce las necesidades de nadie, pero pues que mejor trabajen en lugar de quitarle las cosas a los demás, ya que todos tienen derecho a tener lo suyo. Bueno, quería contarles eso y invitarlos un poquito como a la reflexión hombre. Lastimosamente yo sé que nadie conoce las necesidades de nadie. No juzgo a la señora, no juzgo a la gente que de pronto esté haciendo eso, no solo haya sido en muchas partes del mundo. Pero los invito, los invito muchachos a que echen para adelante trabajando, sin quitarle nada a nadie, todo el mundo tiene derecho a echar para adelante, todo el mundo tiene derecho a tener sus cositas. Además de que no hagan eso en ningún lado y menos en otros países, ya que pues en este caso catalogan a todos los colombianos como eso, como lo que hizo esa señora. Muy triste, hermano, que de pronto fuera de la patria por allá vayan a hacer huevonadas y vayan a hacer pues como cosas malas, hacer quedar mal el país, hacer quedar mal la tierrita, hacer quedar mal a la gente que verdamos trabajadores. Usted sabe que por uno pagamos todos. Entonces es muy bonito que digan, hombre, los colombianos como son de echados para adelante, los colombianos como son de arraquitos, de camelladores, pero qué pereza y qué tristeza que digan, eh, los colombianos son una rata, no, 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 eso no puede pasar. Además de que no juzga a esa señora porque pues no sabe por lo que está pasando y salió a hablar ya que luego de ese video le estuvieron preguntando mucho por ese hecho. Entonces ahí los invito, vuelvo y repito, no juzgo a la señora, no conozco las necesidades de nadie, de pronto uno sabe qué está pasando, si no uno sabe, hermano, nadie conoce la vida de nadie, pero bueno, ahí pasaba a contarles un poquito de lo que pasó porque, porque no, pues me han estado preguntando los parceros, las mamacitas, es que, ah, me lucho, qué bueno que pasó allá, pues, entonces ahí les comentaba un poquitico. De todas maneras, los quiero mucho y me doles para que por todo, por estar pendientes ahí de la película, y bueno, mi gente hermosa, ya nos seguimos viendo, un abracito para todos, un feliz día. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? ¿Qué tal la actitud de Luis Alfonso frente a ese hecho? Cualquier otro hubiera tomado, pues, otra determinación, pero pues por lo menos él dejó su reflexión y es cierto de que es mejor que consigan sus cosas y, pues, no hagan eso y menos en otros países porque, pues, quedamos mal, somos todos los colombianos. Pues no sé qué opinan ustedes sobre esto, pero déjenlo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí, en lo más top.